Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 05 Sierra Vista, EU, el Sonora Fest es un espacio en el cual las pequeñas y medianas empresas sonorenses pueden promover y consolidar sus productos, indicó Jorge Vidal Ahumada, en la segunda edición del evento que se realiza en Sierra Vista este 16 y 17 de junio. El secretario de Economía dijo que en esta ocasión los empresarios sonorenses tuvieron mayor interés en participar, al incrementarse de 45 a 60 los estantes que expusieron sus artículos. Destacó que el Sonora Fest busca que los empresarios que empiezan a consolidarse tengan su espacio para dar a conocer su marca, y que todos los comercios regionales sean apoyados de igual forma por el gobierno del estado. Si continuamos con estos pequeños impulsos de las economías regionales y al final le sumamos con lo que traemos en lo grande en Tucson, en Fénix, vamos caminando todo sin que nadie se nos quede atrás, aseguró. El potencializar otras regiones, además de Tucson, Fénix, Hermosillo y Cajeme es importante, sostuvo Vidal Ahumada, de ahí el interés por desarrollar este tipo de eventos en otras ciudades o comunidades. En el Sonora Fest 2018 participaron alrededor de 60 empresas del área de turismo, alimentos, textil, joyería y muebles, entre otros giros comerciales. Acompañado por Rick Muehler, mayor de Sierra Vista y Michelle Regan, secretaria de Estado de Arizona, Vidal Ahumada visitó cada uno de los estantes para conocer los productos regionales que ofrecen. Paola Maldonado, del Comercio, La Morena, arte mexicano, quien por segunda ocasión participa en el Sonora Fest, comentó que para los empresarios como ella es de gran importancia recibir un apoyo similar al que les brindan en este festival. Afortunadamente siempre nos va bien, el año pasado nos fue excelente y este año no creo que sea la excepción, desde que llegamos, vendemos, estamos muy contentos porque es un programa o un evento que sirve para afianzar lazos entre Sonora y Arizona, y estoy sumamente agradecida, manifestó. EXPSPJJUN, 2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repítωso, repórtanos por WhatsApp pollen y están armados en la기가 caucas del corazón. Calificar la nota, cero 3-126-137-231-332-4255 S батOLL y abajo del mercado,ảmintos por WhatsApp impecologically lock totalmente para afиниar los lugares que corresponden al horizonte al certo.